17.03, hay un sitio que me encanta, que es el sitio que se llama Centro Cultural Art Lab, y está aquí en la ciudad de Buenos Aires, y ahora en ese lugar y en otros, que ahora les voy a enumerar, se está desarrollando Mutec.ar, que la verdad que es espectacular lo que se ve ahí. Básicamente es un festival internacional de creatividad digital, que estuvo ayer, está hoy, y también está mañana, las entradas se pueden comprar en Pass Line, y realmente es muy, pero muy interesante, y es un viaje participar de las distintas experiencias que se brindan dentro de lo que es este festival. Quien forma parte de esto es el productor cultural y artista, que además lleva adelante todo esto, que es Gonzalo Solimano, que está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Gonzalo? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Bueno, es realmente buenísimo lo que... Ayer fui a la inauguración de Mutec.ar, y la verdad que me encantó. Pero, ¿de dónde surge esto, este festival? Bueno, Mutec tiene ya 24 años, es un festival que surge en Montreal, en Canadá, y su nombre viene de Mutation of Technology, Mutación de la Tecnología, y es uno de los primeros festivales que hace foco en la música electrónica y el arte digital de esta forma. En Montreal es increíble porque, bueno, uno va a vivenciar el festival y también recorre toda la ciudad. Entonces vas entre salas de conciertos, espacios de domos, diferentes disciplinas que se realizan en el festival, pero todo conectado entre distintos venues. Acá nos pasa que la infraestructura de la ciudad es como mucho más grande, es la verdad. Entonces, de repente, cuando hacíamos Planetario, poné hasta el año pasado, conectar el Planetario con Palermo parece que no, pero no lo haces caminando. Y allá, Montreal, como propia ciudad, es como mucho más pequeño todo, entonces tal vez tenés a un par de cuadras los principales lugares de estas disciplinas. Así que, bueno, surge en ese país y empieza a crecer a nivel mundial, se arma una red, es una ONG, no es un festival que uno de repente compra una franquicia y puede traerlo a un país. Es como mucho más profundo, tenés que, tal vez, primero participar de la red, entender cómo funciona el festival y una vez que funciona, lo podés traer a un país, con determinadas condiciones de desarrollo. Y la idea es, como siempre, visibilizar y conectar a diferentes culturas y diferentes disciplinas a nivel global. Entonces, se desarrolla en Japón, en México, en Ciudad de México, en Barcelona, en Dubái, estuvo también en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y, bueno, un poco existe este intercambio. Ahora, por ejemplo, viene un artista hoy a la noche y toca Alifí, que es un artista de Canadá y viene también presentado también por Canadá Arts Council. Y ayer, por ejemplo, la apertura, este año se incorporó Chile. Este mismo fin de semana estamos haciendo MUTEC Chile y MUTEC Argentina. Y ya empezó el diálogo. Si bien estas son ediciones micro MUTEC, que son más pequeñas que el festival entero, ya la apertura la hicimos con unos artistas chilenos, que estuvieron muy buenos la presentación que tuvieron. y hoy a la noche tocan artistas argentinos en Chile. Yo decía cuando hacía la presentación de MUTEC y de Gonza que la verdad que la experiencia es buenísima porque es un viaje, literalmente, porque la fusión de la música electrónica con el arte digital te lleva a otro plano. Una vez que estás ahí adentro y empezás y te metés en esa y te quedás un rato, al rato ya te olvidaste, o sea, que estabas ahí y es buenísimo cómo te transporta. No sé si es parte de la intención, Gonza, o si es algo que depende de la subjetividad de cada uno. No, son obras, obviamente, muchas muy abstractas. Algunas tienen un guión y son como más concretas, pero sí tienen esto de lo inmersivo, de que uno se mete adentro de lo sonoro y de lo visual y realmente tiene esto que te pasó a vos, que conectás y entras en una. Y es súper interesante porque también es como que se detiene un poco el tiempo. Uno está acostumbrado a hablar de música electrónica y pasó, sí, una fiesta, la noche, determinadas cosas. El pensar en este tipo de formatos, en el cual lo puede ver desde un niño hasta una persona adulta, es algo súper contemplativo, hay gente que lo súper atraviesa y que te genera emociones, o hay gente también que lo mira y como que no le genera nada y es algo frío y abstracto. Pero bueno, ahí es donde también la interrelación que hay entre la obra y la audiencia, que en el arte pasan todas las piezas. Gonza, y con esto de la fusión de música electrónica y el arte digital, ¿qué te empezó a llamar a vos la atención? ¿Por qué te empezaste a acercar a ese mundo en su momento? Mirá, yo vengo de los 90, como del formato entretenimiento nocturno, vamos a decirle. Empecé con la música electrónica en la década del 90, cuando El Cielo era la discoteca número uno. Era DJ, empecé muy chiquito tocando en la matinee del cielo, el horario en que van todos los chicos de la secundaria. Después, bueno, empecé a tener una carrera que empecé a viajar, empecé a tocar en discotecas todo el tiempo, más grandes, y festivales, Greenfields, Lollapalooza, un montón de festivales. Y la realidad es que me pasaba que había algo de sensibilidad que yo sentía que en esos espacios tal vez no lo podía lograr o intenciones que tenía de hacer producciones y cosas adentro de ese sistema que no funcionaban. Hasta que me di cuenta que en realidad lo que necesitaba era salir del club y del formato ese para generar nuevos espacios. Y empecé a conocer mucho más sobre arte digital, distintas disciplinas que tal vez están más cerca de un museo que de un club. Y también conocí MUTEC, y bueno, hay otras redes también internacionales. De hecho, el Festival Sonar de España, cuando arrancó, es uno de los principales festivales de creatividad digital del mundo. Hoy por hoy es un festival tan grande, y ya que se callen mainstream directamente, entonces incorporó bandas, incorporó DJs muy masivos, y tal vez uno cuando lo mira, lo que mira es el cartel de la gente muy conocida, y toda la parte de esa nerd que tenía de laboratorio, DJ y todo eso, quedó mucho más chico. Pero tiene ese mismo perfil de festival. Y bueno, me empezó a atraer mucho el encontrar nuevas tecnologías, nuevos procesos creativos a la hora de hacer música, y también la parte visual me pareció que era algo clave. Cuando uno mira una buena instalación de video, cuando uno en una instalación lumínica, realmente la vivencias. No es solamente algo que lo mirás, sino como que te pasa y te atraviesa el cuerpo. Y ahí me empezó a gustar mucho, y empecé a trabajar hace muchos años en este tipo de disciplinas, y también generando talleres con referentes locales, que a mí me pareció muy interesante esto de mucha gente que tal vez no fue una universidad, no tiene una formación tradicional, pero sin embargo son referentes del audiovisual en Argentina, y han inventado procesos de trabajo que hoy por hoy están estandarizados en otros ámbitos. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y yo dije, bueno, todos estos nerds con los que trabajamos todo el tiempo y que compartimos, somos apasionados, ¿qué pasa si empezamos a hacer talleres para que ellos cuenten sus procesos creativos? ¿Cómo el famoso Argento lo atamos con alambre? Bueno, acá lo atamos con alambre, fue el primer techo de Pixel LED, que hoy por hoy uno ve las tiritas de LED y todo eso, pero cuando Martín Borini hizo el techo de ese mítico club del centro de Tecno, era algo que no existía, se soldó a mano uno a uno, y el pibe pensó todo de una forma para poder hacerlo cuando no había un aparato que lo haga. Después vinieron empresas que lo consolidaron en una cajita y te lo vendieron. Entonces me pareció muy interesante decir, che, espera, inventás y haces todos estos procesos creativos, así un montón de creativos. ¿Por qué no lo contamos a la comunidad y vemos que genera un impacto con esto? Y fue lo que pasó en los últimos ocho años con ArtLab y así vino MUTEC también. Es súper interesante, Gonza Solimano está hablando con nosotros, es artista y productor cultural, estamos hablando de la quinta edición del Festival Internacional de Creatividad Digital MUTEC, estamos también hablando de ArtLab, que es este lugar tan lindo del que les hablé en la apertura de la entrevista. Ahora, Gonza, hay algo que me llama la atención, yo a Gonza lo conocí este año, y en las pocas charlas que he tenido, lo que me gusta es que se nota que es un apasionado, que le encanta lo que hace, y eso es lindo porque lo transmite, siempre es lindo, viste, que lo se hace con gente que sabe mucho de algo y está apasionado por eso, entonces te lo transmite, y de hecho para mí es un mundo como muy ajeno, porque yo soy muy racional, estoy muy metido, viste, en la política, en el periodismo, entonces cuando hablo con Gonza, como que me abro otra ventana, que me quedo medio, viste, como un niño escuchándolo, y ayer me comentaba algo que, claro, yo lo había pensado, pero tipo la batería, a mí me encanta la batería, por ejemplo, y la batería tiene un determinado rango de posibilidades, ¿no? Y él lo que me explicaba es que la música electrónica, por ejemplo, y el arte digital, esa conjunción, las posibilidades son mucho más, ¿no? Si es que te entendí bien, ¿te entendí bien? Sí, no, 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 no. Bueno, bueno, porque si no era como le prestemos toda atención y no entendía la chota. No, no, lo entendiste muy bien. Más que nada tenía que ver con esto de que de repente cuando tenés un instrumento como una batería, un instrumento tradicional, obviamente las posibilidades sonoras son amplias dentro de la sonoridad del instrumento. Claro, eso. Y lo que pasa con todo lo que tiene que ver con este tipo de sistemas, no sé, a la hora de diseñar un sonido, el sound design es tan profundo que puede llevar a cualquier tipo de sonido, o sea, con un sintetizador o con uno de estos aparatos que estamos hablando de sintetizadores modulares encadenados de procesos, incluso de distintas marcas, de distintos creadores, pero que los unís y los trabajás vos, el sonido lo podés llevar a algo totalmente diferente. Entonces, bueno, ahí empieza como un tema más a jugar lo sonoro que tal vez lo musical, por decirlo de alguna forma, y se abre como un mundo también. Digo, desde el momento que uno agarra un sintetizador, un piano tiene entre nota y nota una distancia, que lo hace la sonoridad de un piano o de cualquier teclado. Ya cuando abrís estos aparatos, el pase entre nota y nota también lo tenés, y hay un montón de colores de sonido en el medio de eso que no están en las escalas que conocemos. Entonces, bueno, ahí se abre un montón de cosas súper ricas que escapan a la tradición de la música convencional, por decirlo de alguna forma. O sea, hay muchas más combinaciones posibles. Hay muchas más combinaciones, otras reglas, o sea, porque hay reglas del ruidismo de otras escalas que tal vez uno conoce y generalmente las escalas te llevan a distintos países incluso. Cuando vos ves una escala de la música hindú y ya lo escuchás y automáticamente te refiere a eso. Bueno, es qué combinaciones de frecuencias sonoras hacen para que te suene en esa reminiscencia. O como, por ejemplo, en la música nuestra, tal vez una escala mayor, una escala menor te lleva a algo más alegre o algo más triste. Fíjate, simplemente moviendo una combinación de frecuencias... Una sola nota de un acorde. Exacto. Entonces, bueno, acá hay un montón de nuevas reglas porque si lo mirás con la lupa de la música tradicional tal vez está todo mal hecho. No es un mal hecho, es un hecho diferente. Conza, para tratar de entender, si yo voy a mute, ¿qué me encuentro? Me encuentro con una pista de baile donde voy a ver reflejado en grandes pantallas arte digital o cómo es. No, mirá, el programa es un programa que tiene una cantidad de módulos. Este año estamos haciendo una cantidad de módulos, no todos, porque es una edición más pequeña. Sí. Pero si vos ves un full program, lo que le llaman, tenés, por ejemplo, A-Vision, es como la vedette de MUTEC. Es un formato en el cual vos vas a un teatro tipo el Teatro Colón, se prende una pantalla gigante en el Teatro Colón y un artista hace una obra audiovisual que puede ser uno o más artistas, pero que todo el audio, el video, la iluminación se transforma en una única pieza de arte. Entonces, vos lo ves, es algo contemplativo, que lo ves sentado en una butaca y bueno, te lleva a distintos lados. Ahí hay referentes de Herman Colgen, por ejemplo, que lo trajimos a la sinfónica del CSK, a la ballena. Sí, mirá vos. El primer MUTEC lo trajimos ahí y es un artista que mezcla arte y ciencia. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, tenía una obra que tomaba, se llama Sismic y es una obra que toma datos de unos servidores de la NASA que le dan, según el espacio geográfico, cómo está vibrando la Tierra en tiempo real. Es espectacular. Es increíble. Y el tipo toma esos datos, los levanta, imaginate cuando lo hicimos en el CSK, había que darle un punto dedicado con determinadas medidas de seguridad y todo a nivel internet para que el tipo se meta en ese punto que está autorizado porque trabaja con la NASA él también y tomaba esos datos y los metía en su obra. Entonces, a medida que él iba haciendo música y las visuales jugaban esas variables que venían del exterior. Bueno, muy interesante. Entonces, ese es el formato de Division de MUTEC que mezcla muchas disciplinas y vos lo podés ver en un espacio como un teatro. Después tenés otro formato que se llama Play que es un formato tal vez que lo ves de parado que puede ser en una sala de concierto o en un teatro también pero que es más shows musicales que pueden ser musicales dentro del universo MUTEC obviamente que es bastante amplio con audiovisual o puestas lumínicas. Después tenemos una parte que se llama Digilab. El Digilab es el espacio que son espacios gratuitos y abiertos a la comunidad donde hay talleres, hay charlas de profesionales y también hay toda una muestra de todo lo que tiene que ver con tecnología para desarrollar estas piezas. Entonces, por ejemplo, ahí tenés todo lo que es la comunidad local. Por ejemplo, ahora está transcurriendo el programa Digilab mientras estamos hablando nosotros en un lugar que se llama Art House que es una escuela de producción musical y bueno, ahí hay varios referentes locales que fabrican sintetizadores, instrumentos, distintos aparatos y ellos muestran en unas mesas a la comunidad lo que están haciendo, los avances, cómo avanzaron sus proyectos y la gente puede arrimarse y hablar ahí cara a cara con el creador, con el que armó ese aparato. Está bueno porque también visibiliza el trabajo de un montón de pymes que tal vez son startups que al principio no tienen inversores, no son Roland. Entonces, bueno, está bueno porque le das la oportunidad a esa gente y no es que ellos pagan una franquicia, se los invita y es como parte del espíritu del festival, de que tengan ese espacio. Estamos hablando de la quinta edición del festival MUTEC que se está realizando aquí en la Argentina, Festival Internacional de Creatividad Digital. Los cuatro lugares donde se está desarrollando son Art Lab, Under Club, Deseo y Art House, pero mi recomendación, esto ya es personal, si tienen ganas de ir, aprovechen para ir a Art Lab, que la verdad que es impresionante cómo se escucha, cómo suena. Bueno, se habrán dado cuenta que Gonza sabe mucho y que es un metódico, un obsesivo del sonido. Entonces, eso está reflejado en Art Lab y vos cuando, digo, sin tener conocimientos ni nada, uno se da cuenta cuando está en un lugar así como suenan las cosas que suenan distinto. Suenan distinto a como suenan en otros lugares y te das cuenta que ahí hay todo un laburo de sonorización y demás que hace que se escuche de esa manera. Así que me parece que es una linda oportunidad para que vayan a Art Lab y también es una linda oportunidad para que conozcan este festival porque Gonza lo decía un poquito hace un rato y está bueno también que vayan con los chicos porque es re para pibes, reconta para pibes. Sí, está bueno. Nosotros lo único que recomendamos es que si vienen niños muy chiquitos se ponen como unas orejeras que se usan para el sonido fuerte, nada más, a modo precautorio y después bueno obviamente la gente que tiene tal vez sensibilidad a los estrobos y ese tipo de cosas. Claro, eso sigue porque la cantidad de luces que hay. Hay muchas luces y los efectos son fuertes entonces bueno tener cuidado con ese tipo de cosas siempre lo comunicamos. Está bien eso. Y bueno y después tenemos el programa nocturno que tal vez se asocia más a lo que decías vos que tiene que ver más con el baile, con el formato de entretenimiento nocturno pero también Eso más tarde. Más tarde, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, 7 de la noche. No porque me guste la joda era para... ¡Qué no, Nikita! Justo fuiste para ahí, mirá vos. Fue lo que te llamó la atención. Claro, puso el foco ahí. No, pero está bueno por ejemplo una característica es que generalmente uno cuando va a un formato nocturno a bailar generalmente son DJs y Mutec hace luz en los artistas que hacen música y no los que ponen música. Si bien hay algunos DJs en el programa por ejemplo hoy a la noche tenemos una noche que a mí me pareció muy interesante de visibilizarlo. Hay un lugar pequeño de la ciudad que se llama Underclub que es como un lugar medio icónico del tecno donde todos los artistas referentes mundial tal vez no sea un Richie Hotting que toca en lugares para 20.000 personas cuando viene a Buenos Aires tal vez quiera hacer como un pequeño show en Underclub solo para una cantidad de gente porque entiende que esa sala es una sala real del mundo del tecno y la respeta y de esa forma también como hace muchas veces artistas que hacen algunos chistes para sus fans. Bueno, es una forma también de guinearle el ojo a esos espacios que sostienen la bandera de un género musical de forma genuina que no les importa si a veces no le va tan bien porque ellos quieren sostener ese espíritu y bueno, entonces nos parecía interesante como visibilizar ese espacio porque al hacer esto también en el exterior se sigue viendo lo que está pasando en el festival entonces nos parecía interesante y hay varios artistas de tecno argentino que se van a estar presentando hoy van a estar unos que se llaman Ocean que nunca tocaron en Argentina pero son argentinos han presentado este show en el Tresor de Berlín y han editado un disco para ese lugar que es como el club emblemático uno de los tres mejores clubes del mundo del tecno y bueno, nos parecía interesante también que estos dos argentinos que afuera la rompen puedan presentar ese material en vivo acá es Gonza Solimano es artista es productor cultural y es quien está a cargo ¿no? director sos de lo que es el MUTEC en Argentina el Festival MUTEC Internacional de Creatividad Digital ya saben si tienen ganas de ir y mi recomendación es que lo hagan saquen las entradas por Pass Line y la verdad que se van a sorprender van a pasar un lindo momento y van a aprender cosas lo cual también es bueno Gonza gracias por haber venido un placer ¿alguna recomendación más? no, primero muchísimas gracias porque realmente para este tipo de proyectos que son muy independientes el poder tener este tipo de visibilización para nosotros es re importante así que estoy súper agradecido por el espacio colazo gracias Gonza y mañana yo voy a ir de vuelta mañana está Lito Vitale está Lito Vitale esa es una muy buena Lito Vitale lo convoqué porque me pareció Lito es un coleccionista de sintetizadores además es un ícono argentino y le propuse y le tiré un par de referencias y le dije que bueno que estaría escucharte a vos haciendo un set de Ambient y como que fue tipo entró en una se recopó y bueno lo unimos a un artista visual de nuestra plataforma de género y están haciendo un trabajo colaborativo él con un artista súper joven emergente que va a desarrollar su paquete visual entonces eso va a ser muy lindo para ver mañana ¿eso mañana es a las 8? es a las 8 en Art Club dale perfecto Bueno Senar Lab recuerden Mutec entradas en Passline la van a pasar bien gracias Gonza gracias a ustedes un placer